qué tal mi raza cómo están ya saben que aquí carpizurdo del gran capital si estás comenzando con la carpintería no sabes qué tipo de herramientas ocupas debes de buscar una herramienta que se adapte a lo que tú haces o a lo que te vas a dedicar a hacer porque la carpintería se extiende por muchos trabajos por todo lo que tú hagas en mi caso yo hago mucho los comedores estos respaldos que están atrás pues una de las cosas es que hay que elijar los cantos todo esto lo que se quitó con el router por este lado yo aquí tengo la amoladora yo le digo el zumbón es una bush de vez en cuando no de vez en cuando cada tercer día cada vez que estés así depende del uso que le des hay que darle una soplequeada hay muchos que la llevan a limpiar o con un especialista o algo yo no yo simplemente le saco todo lo que tenga de polvo todo lo que se pueda entonces me han preguntado varios que cuál es el disco que yo utilizo o cómo se pide bueno este lo pueden llamar de muchas maneras puede ser almohadilla para amoladora puede ser soporte para amoladora y puede ser base para lijadoras pero que sea de amoladora hay de dos tipos me refiero en la manera de ponerlo por ejemplo mi amoladora mi zumbón tiene este tornillo que está aquí entonces el que yo tengo que buscar es que tenga la hembra para que se pueda enroscar hay otras amoladoras que en vez de tener un tornillo aquí tienen un agujero entonces tienes que buscar tu soporte que tenga aquí lo que es el tornillo para que lo puedas poner este se mide por pulgadas cuando tú vas a comprar a una tienda o algo así es como se mide este es de 4 pulgadas este para lijas de velcro de 4 hay otros más grandes hay del 6 no sé si haya más grandes pero son los únicos que yo conozco este lo puedes encontrar en una tienda ferretera lo puedes pedir por mercado libre cuesta alrededor de 200 pesos por amazon lo puedes pedir este yo lo encuentro en una tienda nueva aquí en durango no en todos lados venden del que yo ocupo este yo lo encuentro en las tiendas que venden maquinaria en las tiendas que venden no maquinaria como que venden cosas para torno que venden así este máquinas grandes no tanto para herreros para carpinteros pero en una tienda de esas es donde yo encuentro este lo encuentro como soporte para lijadora o sea soporte para lijadora de amuladora que es este entonces igual puedes ir a la ferretera o puedes ir a algún lugar y te llevas una foto en internet lo puedes encontrar como soporte para lijadora y te van a aparecer varias fotos le tomas una captura y lo llevas este es muy esencial lógicamente cuando tú tienes una madera aquí te voy a mostrar un pedacito por ejemplo digamos esta madera muchas de las veces cuando tú vas por tu madera y te la cepillan en ocasiones hay partes en donde entra mucho el cepillo y en otras no o donde no entra mucho entonces al momento de que tú haces tu recorte y eso las máquinas las lijadoras orbitales normales no tienen no tienen la fuerza no es tanto por la marca pero las lijadoras convencionales como esta yo tengo esta la candector pero también tengo una trooper entonces hasta de velocidades no tienen la misma potencia para quitar estas nada más son como para dar el acabado a esto si le puedes poner una 80 o una 100 pero no te va a dejar el mismo resultado que como lo deja la amuladora con el disco otra de las cosas es que este tú también lo puedes hacer de madera simplemente cortas un círculo de madera le haces buscas una tuerca de la medida de tu de tu tornillo que tienes aquí que la tuerca quede sumergida en la madera por ahí hay muchos vídeos hay mucho contenido yo este lo estoy haciendo porque me estuvieron preguntando de este este yo lo compro la mera verdad si ahorras cuando lo haces tú mismo pero muchas de las veces cuando no lo hemos hecho no sabemos si lo estamos haciendo más yo prefiero comprarlo aquí en durango este cuesta 125 pesos y ya tengo desde que se inició otra vez el taller tengo con él entonces tengo ya alrededor de qué pues ya un año con este y todavía sigue teniendo velcro cuando tú compras velcro en una tienda de telas y lo adquieres lo que es al a la madera se va a estar despegando a cada rato y éste todavía tiene velcro entonces éste lo puedes encontrar como soporte para amuladora o ya sea almohadilla para amuladora es adherible así es como lo encuentras y éste pues nada más lo que tienes que hacer es que al momento de estar aquí ya que le diste su mantenimiento aquí le puchas al botón de acá para que ya no gire y nada más hay que ponerlo no necesitas aquí tiene para que le metas este lo que es una llave para que lo aprietes pero no necesita con la pura fuerza que tú tienes con eso hay entonces con eso no necesitas darle tanto a esta gira al lado contrario entonces no se te puede aflojar ya lo que hago es que le pongo la lijadora y en este caso yo me dedico a hacer las sillas entonces para tumbarle todo lo que es el perfil porque esto no me lo tumba una lijadora normal entonces lo que yo hago es que lo ponemos aquí o igual bueno esto es lo que yo hago voy a hacerlo o ahí quedó prácticamente esto es lo que hace la mejora si tú tienes aquí lo que es tu madera que no está muy bien fíjate bien cómo va a quedar totalmente limpia y parejita entonces si tú quieres hacerte de una herramienta más para el taller compra una amoladora y le pones el disco adherible arriba y te van a quedar los trabajos más mejor cuidado de no calcarle mucho para los lados porque como va funcionando pues te va a hacer hoyo tienes que tener un poquito de práctica y muy importante también si la compras tienes que ver aquí dice para cuántas revoluciones por minutos es esta dice que es para 12500 revoluciones y mi amoladora da aproximadamente 11000 entonces pues está todo dar si da más si tu amoladora es más grande hay que fijarte cuántas revoluciones por minuto sale estamos mi raza y espero que haya quedado un poco entendible esta es una herramienta que yo tengo y me es de súper utilidad yo no compro herramientas innecesarias por ejemplo algunos comienzan su taller porque miraron algún vídeo que compran ciertas herramientas si no las utilizas o algo así mejor invierte en otra cosa invierte el material o en algo así no por el que es que algún día lo voy a usar ya saldrá una idea de cómo lo hagas pero estamos mi raza gracias por seguirme y estamos para sumar ánimo